Y hoy... Una roca, palabras no me tocan Adentro hay un volcán Que pronto va a estallar Yo quiero estar tranquilo Es una situación Una desolación Es un acumulamiento Lamento boliviano El día resuelto Y no va a terminar Ya nadie hace daño Oh... Eh... 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 Si se sabe aquí Por eso... Y mi corazón Hidioca Siempre brillará Y yo te amaré Te amaré Te amaré Por siempre Oh... Nena, no te olvides En la cama Y los que acá te Te van a atrasar Y, la, 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 la Y yo te amaré Y no te olvides Que el hace No te olvides Lo que te hagas que te va a perder Y yo te amaré No te olvides No te olvides El corazón Y lo que te hagas Y yo te voy Te amaré, te amaré, te amaré por siempre Mi hermano te crees en la cama, que los viajantes se van a tratar ¡Suscríbete al canal!